Muy buenas a todos de PLHS, soy Menefilde y en este vídeo os traemos la forma de derrotar a Atramedes en modo heroico, tercer jefe del laboratorio secreto, última ala de montaña roca negra y para ello vamos a utilizar un mazo de mago una vez más. La clave del encuentro en este caso es inutilizar su arma o bien destruyéndola o bien haciendo que no pueda utilizarla congelándolo. Su arma lo que va a hacer es que gane un punto de ataque cada vez que juguemos una carta. Entonces lo que buscamos en primera mano es esbirros, esbirros de coste 1, coste 2, buscamos el moco sobre todo también. Si podemos aguantar el moco y jugarlo en turno 5, turno 4 y después utilizar un Harrison Jones sería lo perfecto. Nos vamos a quitar descargas de cacha por el momento, vamos a ver que robamos, un mega distorsionador, no está mal. Vamos a utilizar el número de relojería primero del turno, suponemos que va a utilizar el colmillo de dragón para matarlo. Ahí está, el turno 2 bajaremos el mega distorsionador, a ver dependiendo de lo que baje también. Bueno, baja un Draco Crepuscular, a ver que robamos nosotros, otro mega distorsionador, no está mal. Vamos a bajar un mega distorsionador, pasamos turno, es sobre todo para no perder el control de la mesa, aunque nos lo pueda matar intercambiando a ambos. Pero bueno, una técnica de la negra, algo que no acaba de estar bien, pero bueno. Bueno, aquí tenemos un Plastatron, que nos va a hacer bastante faena. Vamos a bajar a Plastatron y vamos a bajar al Moco Ácido. O también lo que podríamos hacer sería para conservar, podríamos conservar igualmente ambos. Podríamos otorgar más uno a este mega distorsionador, matar estos tres. O sin utilizarlo, podríamos pegarle y darle un puntito. Y el turno que viene, pues si mantenemos a este Plastatron intacto, vamos a bloquear los dos golpes igualmente. A expensas de lo que robamos el turno que viene, a ver lo que podemos robar. Turno 4, otro Plastatron, no está mal. Vamos a bajar a otro Plastatron. Vamos a darle más uno de ataque para quitar este dos tres. Matamos este dos tres. Vamos a quitarle el arma ya. Y le vamos a atacar. Pasamos turno. A ver si podríamos robar un Bajarraison Jones en este turno. En este turno cinco para bajarle y robar seis cartas. A ver, a ver que robamos este turno. Si no, tendremos que empezar a intercambiar por un tanque araña. Lo que vamos a hacer es empezar a intercambiar este tres tres aquí. Vamos a bajar el tanque araña. Lo que vamos a hacer también es matar este uno, uno. Y vamos a quitar este tres cinco de aquí. Y pasamos turno. Ya no tienen tanto valor los mecha distorsionadores en este turno en el que estamos. Por lo tanto, no importa si los hemos perdido ya. Bueno, un elemental de agua. Algo importante. Tenemos que quitar este diez dos si o si. Matamos aquí a un uno uno. Y el turno que viene pues empezaremos a congelar si todo va bien. Bajaremos también a Dr. Boom. A menos que robemos alguna otra cosa bastante interesante. Sí. Podríamos bajar a la trituradora. Junto con... Haciéndole un punto de daño a este. Y congelando a Tramedes. Y ahora pues a la espera de Harrison Jones. Bueno, nos va a hacer cuatro puntos de daño. Imaginamos que va a intercambiar. Ahí está el intercambio. Se ha vuelto a poner peligrosa su arma. Seis cuatro. Aquí tenemos un robo perfecto con el Moco. Vamos a destruir el arma. Vamos a quitar esto cuatro tres. Cuatro uno, perdón. Y vamos a intercambiar su tres. Su tres dos con nuestro cuatro tres. Bueno, hemos bajado un piromántico. No está mal. Infleja cuatro puntos de daño. Nos quita un esbirro. Se pone el arma otra vez. Y nosotros vamos a bajar a Dr. Boom en el turno siguiente. Como podéis ver ya... Está bastante controlada la partida. Ya lo único que tenemos que hacer es que no se nos vaya el arma mucho. Y si no... Si controlamos el daño del arma, pues prácticamente tenemos la partida ganada. A ver este turno. Bueno, lo que podemos hacer aquí es... Vamos a matar a este... A este... A este ojo con el cuatro uno. A ver a quien le cae la bomba. Una pena. Vamos a quitar este tres. Este seis cuatro. Vamos a bajar... El número de la lojiría. Y... Vamos a quitar este cuatro uno. Pasamos turno. A ver que robamos el turno que viene. Ha bajado. Ha robado un enano. Nos puede intercambiar este siete uno con su arma. Incluso. Simplemente es lo que haga. Ahí está. Es lo que hace. No hay problema. Porque nosotros deberíamos empezar ya a robar lo que nos interesa. A ver. Aquí está un Harrison Jones para robar cuatro cartas. No es la mejor opción. Pero bueno. Podríamos haber robado hasta seis. Pero... Pero tampoco está mal. Ahora lo que tenemos que hacer es proteger nuestro traganieve. Nuestro siguiente traganieve. Aquí lo que vamos a hacer es bajar lo máximo posible. Y eso lo podemos hacer pues... Vamos a bajar al tanque. Vamos a quitar este dos uno. Y... Vamos a atacarle con nuestro dos uno. Pasamos turno. Turno que viene tenemos la combinación de lanza de hielo con traganieve también. Bueno, ha bajado un emperador de Tauri-Shan. Lo podemos intercambiar con nuestro Harrison Jones. A ver. Un bloque de hielo. Es el único que tenemos en la baraja. No está del todo mal. Nosotros lo que vamos a hacer es quitarnos este... Este 5-4 de aquí. Este 4-1 de aquí. Y... Y así que vamos a bajar a nuestro... Traganieve. Vamos a poner el duplicar con nuestro Traganieve. Le vamos a dar... Eh... Provocar incluso. Para que salte... Nuestro duplicar con nuestro Traganieve. Y... Pasamos turno. Bueno. Lo ha intercambiado. Tenemos dos Traganieves más. Un titulador también. Baja. Bueno. Intercambiado. Baja. Coge dos esbirros. Y roba las cartas. Abre. No hay problema. Puesto que además ahora encima robamos el elemental de escarcha. Lo que vamos a hacer es... Bloquearlo con el 6-6. Vamos a bajar los dos Traganieves. Y... Vamos a quitar de en medio... No. Vamos a pegarle. Siguiente turno... O los próximos turnos ya debería caer. Bueno. Baja Onixia. Algo que no nos debería preocupar en... Demasiado. Además nos ha bajado un viento curioso. 3-2. Que es 6-6. Con esto... Nos ha ganado la partida. Son 5 y 3-8. Y 3-11. Por lo tanto. Además tenemos... Eh... La lanza de hielo aquí. Y... Hasta aquí el vídeo. Como podéis ver. Es simplemente controlar la... Controlar su arma. Aunque se llene mucho. Si no... Si no nos puede pegar. Es algo que... Que ganamos. Hasta aquí el vídeo. Como siempre. Si os ha gustado. Un me gusta. Y... Seguid al canal. Y nos vemos en el... Próximo y último vídeo. Que será la derrota de... Nefarian. Para conseguir por fin... El dorso de... Montaña Roca Negra. Hasta pronto. Hasta pronto. Próximo. Gracias.